pues bueno muy buenos días hoy me encuentro aquí en otro contenido para el vídeo del canal de compra random estoy muy contento porque vine a visitar aquí en izazaga a un excelente proveedor que vende un buen de cositas de anime y figuras y coleccionables para que ustedes puedan adquirir ahí unas 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 juguetitos adornos para o para inclusive para emprender su negocio ellos son pets world villa si verdad es world villa ok y es josé maría cesaga 38 en el piso 4 en el local 432 ahorita en un momento vamos a entrar para estar checando a todos sus mercancías su local de lo que están vendiendo y los que ellos ofrecen en esta plaza que se está volviendo muy este muy popular ya tiene un ratito que empezaron a abrir más locales más negocios y entre ellos pues encontramos este excelente proveedor que es pez world villa y te digo bueno van a estar también en avenida del lago de guadalupe en san pedro barrientos en el local l68 en la nepantla de basb y el teléfono para atención es el 55 39 85 0 7 0 0 hoy nos acompaña mi amigo hola manuel cuantas muchas gracias por invitarnos por darnos la oportunidad y pues deseamos conocer un poco del contenido para ver a las personas que quieren emprender con esta onda del anime no de las colecciones toda esta onda y ahorita que está muy de moda las figuras de conexión ahorita nosotros tenemos de diferentes animes por ejemplo se llama detective detective y son seis figuritas por el precio de 200 pesos nosotros manejamos el set en 200 pesitos seis figuritas de este set de detectives ya me estoy poniendo nervioso hombre oye una preguntota estaba viendo que las caritas también hecha citas de algunos sí sí por lo regular obviamente pues estos son los de muestra no así es si ya cuando viene el cliente a pedir este si se tiene más este en stock se le da una un set cerrado si no se le da el set que está aquí en todos modos nosotros ponemos letreros así como este de no tocar para que no los lleguen a romperlo no pregunto otra de casualidad también les van a llegar de demon slayer estas ondas este sí pero regular siempre llegan de esos demon slayer este naruto o sea las clasiconas y las que no pueden faltar y más o menos cada cuando te está surtiendo te está surtiendo nuevo mercancía nuevo stock dependiendo cuando llegue la embarcación porque estas figuras son de exportación vienen perfecto llega el barco o la embarcación llegan aquí a la plaza y ya no pasa correctísimo muy bien va y luego tenemos de este lado esos que son como estos son como duradador no es que no sabría decirte qué caricatura que sería sea pero son unos ratoncitos puedo tomar las para que la vean si es como un ratoncitos están muy cookies están muy bonitos algunos traen ahí el quesito el heladito la dona dependiendo yo creo que estas son más como figuras kawaii te lo podrán ah sí es cierto tienes toda la razón y de este lado ya tenemos todo lo que es la parte de los marvel no la serie de marvel este de marvel llegan diferentes figuras por ejemplo estas son un poquito más chiquitas luego llegan un poquito más grandes ahí está el tanos miren y estas en cuanto andan esta está en 190 190 y los ratoncillos estos están en 160 160 perfecto muy bien para empezar a emprender el negocio de las figuritas esto se vende bastante en los negocios ahí ando tirando aquí el capitán anda medio choco le voy a poner así tantito ese es capitán américa y bueno esas figuras están en 80 pesos en 80 pesitos así perfecto y la catwoman igual igual 80 pesos son figuras más grandes sillas de esas llega a iron man capitán américa llega este carwoman llega yo que llega happy queen ajá si es que lo que pasa como te digo que llegan por la embarcación luego se tardan un poquito se retrasan digamos las entregas y bueno ya de este lado tenemos también estos son los mismos ratoncitos y ya de este lado son como una serie de japones hitos no que son esta era muy conocida antes esa bueno pero digamos que es toda la serie así completa o cuántos son seis a son seis hay dos series correcto y este viene personalizado comprendas de nike y por acá de este lado que tenemos amigo estos son nadas si éstas igual sonadas son seis piezas vamos a tomar una en diferentes diseños están bonitas están curiosas no son como se presta para el adorno ahí en el cuartito hasta incluso en el baño se ven padres no así es de hecho se lo llevan mucho porque como no son de ánime no son más como de sí como de casa no como para una oficina no lo sé ok y luego miren estos gatos que cruces están el juego de este está en 160 son 11 animalitos estos de aquí verdad son son 11 son todos estos a perdóname los precios estos están en 170 a los japones hitos las hadas las tienes están en 250 250 y estos están en 160 y estos en 160 perfecto son el panda el oso y los gatos también incluyen son todos estos son 11 figuras que son bastantes chistosas a ver si puedo hacer un mejor enfoque aquí ahí está perfecto y luego ya seguimos con esta onda de los que son amongos así es los amongos vienen 12 piezas y son 360 estos son obviamente cuántas 6 piezas o una figura por no por venta este está vale 360 y la colección es de 12 piezas a bien o sea vienen todos estos a todos los colores por así decirlo está muy bien en 360 para que los puedan vender individualmente no así y luego de este lado ya tenemos que es el oso como rojo a esta vez de una película de disney muy famosa se llama red y estos son igual son seis piezas por ciento setenta pesos 170 perfectísimo miren de este lado ya tenemos llaveros y un poquito de fantasía no amigo que son fantasías estos llaveros llegan igual de superhéroes de anime de caricaturas dependiendo un poquito por ejemplo si vemos que ahí tenemos de disney estos igual son de anime vienen series chinas igual a ok perfecto ahí viene doremón también no inclusive doremón y zutopia por ahí anda un demonio de demon slayer regularmente estas hileritas y vienen iguales no sé si lo notan viene inclusive también la conejita de utopia vienen todos iguales viene también el marciano de toy story y ese no la verdad desconozco quien sea debe de ser alguno de demon slayer yo supongo como no se acuerdan bien bueno no saben bien de las animes nada más llegan y preguntan los que hay estos en cuanto andan amigo el llavero está en 25 mayoreo y menudeo está en 35 25 mayoreo desde a partir su mayoría es a partir de las 6 o de las 3 no de las 6 en las llaveros y en algunas otras cosas es a partir de 6 piezas perfecto aquí en el llavero podemos tomar 6 piezas y ya no es nuestro mayoreo no como lo indica el anuncio el mayoreo puede ser surtido o ya si quieren llevar de una sola pieza y el menudeo pues les queda en 35 pesitos el único el solo un llavero por así decirlo si quieren llevar uno o dos cinco llaveros dependiendo cinco llaveros muy bien y tenemos de este lado bueno ahí tienen algunos de harry potter de sonic algunos otros personajes que no conozco pero bueno ya seguramente ustedes si los empiezan a ver vídeo van a poner poder detallar quiénes son los personajes que tienen ellos porque si es bastante gama lo que es traen de juguetitos y de accesorios ahorita los agarramos un poco vacíos de stock verdad de figuritas pero regularmente si tienen muchas figuras que si ustedes pueden venir dar una vuelta y encontrar un buen buen precio para que ustedes lo puedan revender y ganarle más a su mercancía y bueno ya de este lado tenemos a otro personaje que este es este es un doctor no me acuerdo cómo se llama este de rick and morty viene en pelirrojo no amigo es azul y trae una bata blanca y estos también son de estos de one piece es un personaje de one piece uno de los bts que por aquí se coló el detalle del laberito está muy bien está pasable la verdad es que viene bien hechecita la figura ahí tenemos ya los de nezuko y algunos de tanjiro tanjiro con la máscara y me supongo que esto mioka y bueno ya de estos lados otro también de los de los demon slayer y bueno ya nos vamos a ir bajando y van a encontrar otro tipo de llavero muy diferente se me hace que estos prenden verdad en la noche se reflejan los ojos oye pareciera que trae pila está seguro piensa que va a aprender y todos se van con la misma idea en el mismo precio siguen este sí igual 25 y 35 está el villano de obi-wan dar vader algunos astronautas estos ya son como plástico así este diferentes grueso no digamos con un plástico ok miren el de la película del esta era una serie también de de anime no de caricatura este sí viejísima y me acuerdo que era cuando era morro las veía cuando era niño y bueno aquí tienes de este lado que son llaveritos joyería estos son llaveros estos son como de diseño así como de louis en 40 y 30 mayoría muy bien y aquí ya tenemos algunas fantasías si es fantasía amigo o eso lo laminado no es acero inoxidable acero inoxidable pues mejor no dura más y qué onda con las piezas de estas cuánto andan amigo va dependiendo esas están en 70 son como estas en 70 pesitos ahí pueden encontrar diferentes estilos de pulseras por si les gusta alguna bueno aquí tiene una serie si si tiene diferentes por aquí se alcanza a ver deja que me la cámara me ayude chicas ahí está el y chicos la cruz y bueno ahí tiene otras y de este lado son como rosarios verdad amigo estos en cuanto andan los rosaritos 50 50 y de este lado que el al cruz como de pixel amigo hay algunos que vienen en forma de collar y otros que son pulsera puede ser que escojas de las dos opciones y miren aquí tienen también pulseras de ojito y pulseras con corazón bueno estos son con corazones con lunitas están están chistosas estas estas para en lo mismo estas porque a estas tres líneas 50 50 pesitos también puedes combinar los mayoreos perfecto les pasó un poco de espacio en la vista porque este teléfono tiene la sensibilidad muy digamos como que se desenfoca muy rápido y de este lado las pulseras que son como tipo pandora con champs qué precio tienen en 60 60 pesitos normalmente estas creo que cambian nada más el dije verdad al parecer ya nada más sería cuestión de que ustedes chicas y chicos si les interesa algo de aquí de con mis amigos de pet wars villa pueden ustedes checar ya físicamente cuál sería pues ahora sí que la pieza que les agrade más al menos de esta de la joyería que están manejando este lado y bueno pues ya de este lado son pulseras pero como de silicón o de plástico verdad eso es más que nada son los portacubrebocas a suprar los portacubrebocas perfecto funciona como collar y el cubrebocas se pone ahí para que no se pierda precio amigo de estas esos están en 30 en 30 y estas de aquí abajo igual en 70 en 70 en 70 ahí encontramos varias cositas algunos tesoritos de mercancía de acero inexucidable que les puede servir porque no pueden tomarse algunas piezas y también empezarlas a meter y estas pulseras que precio tienen amigo en 50 en 50 aquí están estas que son unas doradas como él mencionaba y las de en medio estas que de fantasía esas están en 60 pero son dos pulseras son dos pulseras bien tus vientos muy bien vamos a seguir viendo y de este lado no sé si notan chicas y chicos tiene transportadores de mascota ¿no? como mochilitas esas son más para perro de raza chica o para gato esas vienen reforzadas son de plástico rígido y el opaco que se ve es el plástico protector esas ¿en qué precio están amigo? en 350 350 y luego de este lado tenemos unas que son como más no tan de plástico son más cerrados ajá son de plástico más este blandito esas igual las tengo en 350 y estos soportan hasta 15 kilos 350 y soportan hasta 15 kilos muy bien la diferencia de esas es que esta de acá se maneja como mochila y esta es más como si fuera una petaca o una conguerita ah como la traigo yo así colgada de lado ¿no? de lado bien y miren tienen aquí inclusive también bolsitas como para la onda de las liguitas para el cabello ¿en cuánto andan las bolsitas amigo? las bolsitas están en 10 pesos ¿en 10 pesitos? dan aproximadamente de 100 a 200 ligas vean 100 a 200 ligas muy bien si estos son más como diademas para bebés para cuando están todavía como peloncitas se las ponen en adorno ah las banditas esas ¿no? si ¿esas que precio tienen amigo? esas las tengo en 40 y en 30 mayoreo en 40 y en 30 mayoreo y luego aquí son esas son mascarillas son mascarillas holográficas se le llaman holográficas ajá son las mascarillas que vienen completas ah ok y estas hay diferentes olores y diferente función por ejemplo estas son para hidratar la piel tengo esta que son como para las arrugas y luego hay de zanahoria, hay de coco, hay de frutos rojos, hay de moras, mora azul reiterarnos el precio amigo ¿cuánto? estas están en 38 pesos 10 piezas o le queda a 5 pesos la pieza individual ah 38 10 piezas muy bien excelentes precios para que te lleves bastante mercancía y luego ya tenemos aquí como unos set de duos de pasadores ¿verdad? para cabello son este brochecitos esos los tengo en 15 pesos en 15 pesos 15 y 20 dependiendo del modelo estas también de acá? no esas son mas como para este cabello para pinzas de cabello ajá estas igual en el precio en 15? esas están en 20 y en 15 mayoreo 20 y 15 mayoreo ok todos estos igual el mismo precio los moñitos y los pasadores no hay tema ahí con los pasadores ni los moñitos estas son también igual supongo mascarillas ¿no bro? esas son mascarillas pero esas tienen como más líquidas esas son líquidas para que se pasan por toda la cara como que después se secan y ya se hace como un barrillo ¿no? o es literal la mascarilla este si se secan y se quitan así como una pegamento ah ok perfecto igual todas estas barritas son de 15 perdón también? si 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 ya dependiendo del modelo va a haber algunas que cuestan 20 como por ejemplo estas vienen de 20 que digamos que trae mas tupido el moñito si vienen mas diseñadas se podría decir porque estas vienen un poquito mas sencillas estas ya vienen con un poquito mas de diseño no correcto pues ahí esta chicas y chicos del canal para que ustedes se den una idea de lo que están manejando aquí mis amigos la verdad es que están tupidones de cosas ahí que pueden sacarle provecho algún dos tres cositas que puedan encontrar e igual estos están en 90 ¿verdad? por el precio si en 90 por paquete son 12 piezas 12 piezas ya viene así literal amigo este perverso perverso y luego ya de este lado que son también igual moñitos de 15 y de 20 dos tipos sobre todo para las nenas ahorita eso vende bastante bien es si o si que se compran estas cositas para las niñas y bueno aquí ya tienes como unas ya armados también igual de docena ¿no? si estos ya vienen por paquete son 12 piezas y el precio de mayoría es de 105 pesos y también varía dependiendo del modelo tengo de 105, de 95, de 70, de 120 y ya de este lado ellos tienen también cositas para las mascotas los accesorios como las pecheras, las collares toda esta onda para que ustedes empiecen también a meter también este tipo de mercancía platícanos este Edgar ¿verdad? Emanuel Emanuel platícanos Emanuel ¿cómo están la onda de los precios de estos eh? el vestido viene por tallas no importa la talla es el mismo precio viene desde la M hasta la XL y son para raza mediana o chica y cuesta 75 pesos menudeo, 65 mayoreo o sea que digamos que son tres tallas universales así es chica, mediana y grande o sea no hay tema ahí con los cero y los dobleceros porque luego no sé si has visto que cuando les venden a las mascotas pues los chihuahuitas ¿no? que son una talla super cero o doble cero estos aquí digamos que son las tres este iguales ¿no? lo que pasa es que por ejemplo se maneja desde la cero hasta las 10, 12 que ya más o menos como para para grande pero a nosotros nos llegan tallas universales como dices tú ajá y vienen en busca de no sé para chihuahua sería una M que también depende porque hay diferentes razas sí porque los chihuahuas están bien chiquititos digo son animales casi unos huesitos ahí apenas y se ven a ver les voy a bajar a algunos chicas para que ustedes lo vean y chicos son diferentes colores amigo o son los mismos casi por lo regular ese modelo tengo diferentes colores este hay rosa blanco y amarillo podríamos verlo así y si lo abres para ver qué o sea es que no le veo la forma así con el lente para ver más o menos cómo está estos son más vestidos estos son vestidos así es cierto parecía como camisita ¿no? es que como trae así la tela pero sí son vestidos y ya trae este luego la colita ese más o menos como vendría siendo como la talla M esta talla es la XL XL hazla grande ajá por eso te voy a decir que son para los medianos son razas pequeñas ajá entonces todas estas van a ser como para tallas pequeñas medianas sí el dropa nada más manejo para talla pequeña o mediana ya sea el caso igual nos pueden llegar y pueden preguntarnos y a nosotros los asesoramos a cuál le conviene más a su perrito depende la raza ajá ¿qué precio quedaron amigo estas? en 75 menudeo 65 mayorejo ahí está perfecto y luego ya de este lado igual para razas medianas tienen estos pecheritos ¿no? y ya incluye el collar este collarcito las pecheras en este caso este modelo ya vienen con correa y de esa igual tengo S, M y L S, M y L sería así, la S es esta que es una pulguita de nada ajá la M y la L que vendría siendo como esta ajá esta es una pulguita más grande esta le queda a razas como pomeranio, como pug, ya sea recién nacido o medianito ajá 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 sí, tú dime y ya después de estas ya tengo las otras que serían así como estas, estas las tengo en 120 estas están en 90, estas en 120 y de estas también hay S hasta la XL la de 120 es que es un poco más grande, ya empiezan a caer sí, más que nada es por lo rígido ajá porque son más para uso rudo entonces estas ya vienen, ya vienen más este, reforzadas en esta parte de aquí sí, se nota en la parte de los broches sí, los broches están más gruesos y estas ya vendrían siendo como desde Chihuahua hasta Husky, tengo tallas para esos perros y entonces, esas que precio quedaron amigo? estas de acá 120 120, las gruesas y las de este lado las tengo en 90 las de gran durabilidad por así decirlo, no? así es bueno, y ya de este lado vamos a bajar tienes más ropita, no? ajá, estas son unas ropas de exhibición se podría decir estas vienen así por talla y también tengo ese verde que se ve ahí, reflejante es este... es un impermeable este de acá ah, son las que estaban en las bolsitas pero es para que las ubiquen, no? así es, ese es un impermeable y ese este, cuando llueve o cuando llega a llover lo sacan a demasiado los perros y ya no se mueven y también trae esos reflejantes, no? por si se andan en la noche así es se ve el perrillo, muy bien estos este, por ejemplo este que precio tiene? el... este, impermeable está en 150 150 150 y 130 mayoría 150 y 130 mayoría muy bien y luego ya tienes aquí algunas correas de opciones ya más como para andar caminando con el... todo fashion, no? con el perrito es que estas son las pecheras pero estas ya son abiertas ajá las que les mostraba anteriormente ya son cerradas que esas son más o menos para que no les lastime o para los perros que se jalan mucho que digamos más comodidad para ellos, no? y no se estén ahí así es y estas son abiertas? sí, esas este, en lugar de que el perro quede abrochado, estas este, se ponen así alrededor del perro y el perrito queda así ajá entonces queda la cabeza, el estómago y las piernas traseras ajá, ok y así va quedando el perrito también hay diferentes modelos, por ejemplo esta ajá viene... viene así este... 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 esta parte queda en el pecho ajá esta queda en el... en la parte del cuello y esta queda en la panza son como para también perros más tranquilos, no? así es que no te dan tanta lata, no se jalonean ajá, son como para perros que no se... no se alteran mucho, como que son menos inquietos que los demás bien, tus bien tus precios, amigo, Emma este... de estas tengo desde 50 hasta 100 pesos ya depende de lo que les guste ajá, por ejemplo, las de 50 vendrían siendo así que son las más sencillitas luego está esta de 60, luego tengo estas de 70, 80 esas están en 80 y esas de ahí están en 100 pesos esas de acá ajá, esa la diferencia de estas es que viene con doble tela viene la que es este... color neón y viene la tela que es para que no lastime al perro está bastante gruesa, eh? sí ah, perfecto esas le salen en 100 pesos igual y pueden este... encontrar la talla que tú... que ellos traigan, no? ajá ustedes ya les comentan cuáles estas también se hacen... se tienen su reductor ah, ya se hacen más pequeñas o se hacen más largas dependiendo del tipo de perro correcto, correcto, va que va y bueno, para seguir un poquito acá en caos este de este lado son adornos también para el perrito como moños sí, estos son collares pero ya traen moño igual vienen con su correa estos los tengo en 80 en 80 pesitos así es así el paquetito, no? sí, viene el collar y viene el conjunto de la correa igual trae el mismo moño perfecto y vean aquí también tiene mi amigo Emanuel tiene aquí unas como collares de... pero ya estos son de cuero, no? esos ya son de perro más grande sí, para perro que le gusta jalarse o que le duran poquito los collares más rudón, no? estos igual son collares de adiestramiento de castigo que estos cuando al perro le gusta estarse jalando con estos uno le enseña que ya no se jale tanto y entonces cuando se jala se hace más chico entonces puede inercia el perro como que se ahorca y ya se calma reacciona ¿esos en cuánto andan además? los tengo en 130 en 130 en 130 y en 110 mayores y 110 mayores muy bien y de este lado estos de acá estos ya son más para perro medianón estos están desde los 50 hasta los 70 pesos igual ah, bien 50, 70 pesos igual estos nada más son para... son collares, no? sí, esos nada más son collares y ya aparte le pondrían la cuerrea bien y estos son también collarcitos pero como para mini perritos, no? ajá, o para cachorritos que son recién nacidos o más o menos medianillos bien esos los tengo en 20 y en 15 en 20 y en 15 bueno ahí tiene toda la tira yo creo que toda esta tira es de 20 y 25, verdad? ajá, de 20 y de 15 y de 15, perdón toda esa tira toda esa tira, muy bien estos vienen con adorno de huellita y luego tengo estos que son reflejantes cuando los perritos se esconden ya los ve a uno ah, sí es cierto, con la lucecita aquí traen la bandita bueno, la tirita, no? antirrefragante y esos vienen todos vienen con cascabel para que ande ahí el perrito sonando, no? si es que se anda perdiendo caminando por la casa y luego aquí ya tiene para los gatos, no? esto es para limpiar la arena del gato así es, esas son palas tengo desde la chica que sería así como esta esta está en 15 pesos la mediana y la grande la mediana está en 25, tengo todos estos colores y la grande nada más tendría este color esta está en 25 y en 30 vientos, vientos vean todo lo que tienen de accesorios para las mascotas la verdad es que vale la pena que te vengas a encontrar un poquito de esto y también un poquito de lo del anime de las figuras y accesorios vamos a ver estos que son para cortar las uñas si, esos son corta uñas pero ya vienen con pilas esto lo que hace es que de aquí sale una luz y ilumina la uña la uña tiene una venita por dentro ah ok y ya tu te fijas y la cortas muy al ras o este más este es que eso sí está difícil no? porque le puedes dar al nervio o? si, a la venita a la venita y se empieza a salir sangre entonces uno los lastima y igual con este, este es para que les ayude por si les da miedo ya nada más se guían y ya si, te dan como exacto el corte así es bien y luego este lado también son tijeras pero como tu dices sin la luz no? ah, estas ya son para gente que ya la sabe cortar o para gente que las viene a vender o alguna cosilla así o tengo otro modelo que sería así como este este trae una lepita y ya cuando meten la uña del perro de este lado ahí se ve ahí se ve que medida tiene que tener ya nada más una acción al corte y ya rápido se hace el cortado el cortado precio de este amigo? lo tengo en 100 100 el de luz en 120 y el más sencillo lo tengo en 40 en 40 es de acá perfecto mamilitas también para los popi los gatos o cachorros que tengan en casi en 80 pesos es que en algunas ocasiones los llegan a despegar muy rápido de la mamá ah ok entonces ya no saben comer todavía cosas muy duras o cosas que sean blanditas entonces les dan leche mediante la mamila ah bien ahí está su kit para que ustedes le puedan empezar a dar ya cuando no está con la mamá y de este lado ya tenemos una correa que es como es una correa doble esto es una correa doble viene así con la dona y uno lo que va a hacer es agarrar de este lado para que los perros ya no se jalen entonces nada más es mediante fuerza o sea digamos puedes llevar dos ajá si ya igual si lo quieren un poquito más largo sería así ah esta es super padre esa ok si tiene buen tramo no? si es este un metro de cada lado un metro ya cuando quieran este regresarlo ya nada más le dan vuelta ah esta se le da vuelta se le da vuelta y ya viene esta revés a la correa que nada más se guarda en su caja que precio anda esa Ema? lo tengo en 150 150 150 y 130 mayores va que va muy bien y luego ya tenemos para inclusive limpiar a los los colmillos no? los dientes de los dientes esos son cepillos vienen dobles porque hay unos dientes que vienen un poquito más gruesos otros que vienen más delgados esos los tengo en 45 son tres cepillos 45 por tres cepillos el paquetito no? así es también llegamos a manejar el cepillo con pasta ahorita no lo tenemos pero lo manejamos o sea ya les incluye la pastita con la que ustedes pueden limpiar al animal así es hay algunos paquetes que vienen con pasta y cepillo otros que vienen con pasta cepillo y unos dedales para las zonas donde no se puede alcanzar ah correcto estos son platos para jugar no? de como el frisbees esos son discos discos toda esta fila son collares ah ok igual son collares pero ya vienen con diseño ya no vienen tan sencillos como los de aquí abajo estos por ejemplo son para que los vean en la oscuridad ah esos brillan en la oscuridad así es igual traen cascabeles perfecto esos los tengo en 30 pesos cada uno o toda la serie le queda en 70 en 70 toda la serie así es muy bien igual estos vienen por paquetes 12 están en 25 cada uno o si se llevan todo el paquete los quedan 180 180 perfecto los de silicón si los de silicón o ya sea de moño o también estos o ya sea los demás porque como son de diseño son un poquito más caros por ejemplo tengo este de perlitas ah ya traen diferentes adornos ajá correcto si por ejemplo este de moño también lo tengo en este modelo ah en el normal es diferente y este viene así como con encaje y luego ya tienes plaquitas no? si plaquitas de metal y tengo plaquitas de silicón cuánto andan estas? las de plástico de silicón las tengo en 10 pesos cada una 10 pesos osea trae por las 10 la planillita te puedes llevar todas estas? este no 10 pesos una plástica ah perfecto ah dije ay esta super económico no manches no por planilla te queda en 90 pesos 90 pesitos cuantas trae Emma? son 12 piezas 12 piezas? ah muy bien y este lado las de chrome bueno las de metal? las de metal las tengo 3 tamaños que ahorita ya se marcabaron pero manejo a 3 tamaños manejo el mediano que sería así como ese ajá el más chico que sería así como este pero en metal y el más grande que sería así ah si sea más grande ajá el más chico está en 10 el mediano en 15 y el más grande en 20 en 20 la pieza así es perfecto miren este 20 las huellitas es cierto de huellita está en 20 la grande y la más chica está en 15 esta más chiquita sería así como esta ah que va muy bien y bueno ya de este lado son juguetes no? para los gatos si creo que quiero pensar que son para los gatos todos estos son juguetes para gatos ya viene todo casi para regular llegan ratones esa grande esa pequeña esa mediana con este con rueditas así como este a los gatos les gustan más como los juguetes pequeños y si como las estamblas lo que gira no? que lo puedan estar ahí miren como este por ejemplo también es muy llamativo para ellos sobre todo por los pelos yo creo que les trae les atrae algo no? si es que les gusta como que sea como algo así como abultadito como abultado así es muy bien en 30 y en 35 dependiendo del modelo también 30 y 35 así es vean ya de este lado pues hay otro tipo de correas y también tiene inclusive portagafetes no? así es vean 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 el portagafete viene de dos modelos viene con listón el de listón está en 30 mayoreo 35 mayoreo y el de llavero que vendría siendo así como el de aquel lado lo tengo en 45 y en 40 mayoreo 40 y 45 mayoreo mayoreo muy bien o sea ya depende de ustedes que les que les agrade más también es este este es llavero? este sí ese es más como que es que ve como el listoncito y ese igual está ese está en 35 y en 30 igual 35 y 30 no había visto estos personas bueno supongo que son de algún anime la verdad no la conozco algunos son de los que me decías ¿no? de los detective ajá yo quiero creer que sí es que llegan diferentes y que muchas veces como que hay animes que no son muy conocidos y llegan así estampados pues está totalmente diferente este llavero ¿no amigo? ajá es como nada más una cuerda y pues ya ahí va en la cuerda va el estampado del personaje así es también tiene diferentes cuerditas para que se las quieran llevar así miren tienen Plaza Sésamo de One Piece o de BTS es este si es BTS ¿verdad? si BTS pero no vienen los personajes vienen como como frutitas ah si es cierto y luego ya de este lado pues algunas de la Capitana Marvel por ahí de las cositas que se andan ahí quedando rezagadas pues ahí las están moviendo y pues bueno algo más que nos quieras mostrar amigo Emma de este lado a ver todo lo que son este plásticos a lo que nosotros le llamamos plástico viene siendo platos los areneros vienen este los materiales para ducha vienen todos estos que son este platitos como bebederos despachadores ¿no? así es de este lado tengo los areneros los areneros los tengo de tres miren de tres modelos tengo este de 300 ajá tengo este de 280 y tengo este de 270 sobre todo está está padre que viene levantado digamos esto porque luego a veces los gatos cuando escarban pues sacan la arena ¿no? si y este por ejemplo viene un poco más arriba el el recipiente si el domo porque hacen un des yo tengo una gata amigo y pues la verdad es que cuando hace sus defecas pues empieza a hacer su tiradero de arena y es que desafortunadamente chicas y chicos esta onda pues luego viene muy abajo el mío me tocó que viene abajo miren este está por ejemplo alto y pues aquí fácilmente puede hacer sus sus cosillas y no tira la arena no es un reguero dinos los precios amigo Emma en 270 así como este en 280 y en 300 la única que cambia es el material y la forma que digamos que es más grueso ajá este viene un poquito más delgado para los gatitos que son como de casa ajá este viene más grueso para los dueños que tienen un poquito más este de gatos que tienen 2, 3 y este vendría siendo el sencillo para los dueños que empiezan con los gatitos apenas este es de 280 ¿verdad? es que me llamó la atención este de acá 280 oye está muy bien pues es que para saber oye que luego no sabemos dónde comprar este tipo de cositas la verdad vale mucho la pena y luego aquí platícanos esto es el despachador este es despachador de agua este viene con su botellita de plástico ya nada más uno la llena y de este lado empieza a caer el agua ya empieza a llenarse ya una vez en cuanto se llena ya deja de... de gotear así es y ya de este tenemos 2 modelos tengo el azul y el rosa o tengo el... ah el blanco el blanco sí rosa también hay pero ahorita ya se nos acabó ya se agotó así es y acá que tenemos amigo este son tapetes entrenadores para los perritos que todavía apenas se empiezan a hacer del baño aunque son domésticos estos aquí los enseño a uno que hagan del baño y ya nada más este les ponen tierra este pasto o igual el tapete con pastos sintéticos o sea entonces ellos se paran ahí en ese tapetito y ahí hacen así es y tú fácilmente lo transportas y lo limpias digamos así es ajá es como si fuera un harinero pero para perro bien, 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 bien no me la sabía yo lo enseñé a mi perro a la antigua ¿no? con el periodicazo y ya está muy mal porque pues no le debes de pegar al animal menos se entiende bien, y este es el mismo que estábamos viendo hace aquí atrás ¿verdad? así es, estos son dos colores diferentes igual el de 280 es otro color diferente va que va y luego de este lado Emma de este lado tengo lo que son este para la ducha ah de estos acá de este lado se abren ah ok y se llenan de shampoo y les pones tantita agua para que empiezo a burbujear una vez que ya lo hiciste ese proceso lo empiezas a apretar y sale aquí por este lado el shampoo o el jabón ya nada más traigan al perrito se acuerdan que antes lo traíamos con las manos ¿no? tiras todos los pelos y todo este ya este ya prácticamente es lo mismo tengo este modelo que es un poquito más blandito y tengo este que vendría siendo así como este este igual se llena por este lado y se hace espuma ah sí sí y este es un poquito más rígido para los perritos que tienen el pelo más más largo grueso o más largo y tengo este igual por si su perrito se esté un poquito delicado igual se abre y este trae igual las cerdas este gruesas pero no están tan duras como el de aquel lado si digamos que el inter... bueno el más suavecito es este así es y bueno los precios amigo en ochenta cualquiera de los tres ah a ver ok en ochenta de este tengo dos colores amarillo y verde y de ese lado tengo rojo, azul y amarillo rojo, azul y amarillo este es verde y es fuchsia verde y fuchsia muy bien ahí está chicas y chicos para que vayan checándose toda esta mercancía y este lado son... este lado son platos de este trae igual su dispensador de agua y trae el plato de croquetas es para gato, para perro pequeño está muy bonito eh o sea aquí sale el agüita y ellos lo toman si, ahí sale el agua y se llena hasta aquí trae un bordecito o sea no derrama ajá y trae como un tipo de bordecito y así se acostumbra está muy súper coreano que será japonés, chino si es que son más prácticos son chinos verdad los que traen esta mercancía 250 pesitos muy bien y luego ya de este lado tenemos ¿qué son? pistolas este... estas son figuritas son este... pistolitas para gato como que a los gatos también les gusta que las anden este... persiguiendo les gusta que las... que les hagan como si un tipo... o sea es un juguete ajá es nada más trae el gatillo y se aprieta y sale la plumita entonces al gato le llama la atención y le empiezan a pegar está increíble igual traen la... la bolita para que lo esté ahí ajá y ya el gato se acostumbra a estarle pegando a... a quien no le gustan los otros juguetes está padrísima ¿este qué precio tiene? esta está en 120 en 120 y esto tengo tres colores tengo verde, amarillo y me parece que hay azul está súper padre todo lo que están manejando de mascota la verdad es que no había visto este tipo de cosas yo nada más me imaginaba que iban a tener este... pues los collarcitos las pecharas pero veo que tienen bastante mercancía ahí curiosa eh nosotros igual desconocemos muchas cosas porque a veces llegan así cosas de innovación ajá a veces llegan cosas más sencillas creo que ustedes se especializan mucho en esta onda ¿verdad? ya ahorita las... las figuras si las meten pero creo que es más lo de... lo de las mascotas ¿o tú qué opinas? es que por lo regular nosotros nos especializamos en lo de mascotas empezamos con mascotas y ahorita por la moda o por este... que se vende mucho este tipo de mercancía las empiezan a meter las metieron como a ver qué onda a ver qué tan... qué tan bien nos va muy bien pues se les fue bien porque se agotó ¿verdad? digamos que se agotaron las mercancías y bueno ya tenemos los platitos ¿no? para la... los platos son sencillos son dobles vienen de plástico tengo este de plástico rígido y tengo este de plástico que es un poquito más este... delgadito ajá pero los dos vienen bien vienen... si vienen resistentes chicas ajá y luego manejo este... este plato trae una... como una bombilla ajá y aquí se le mete una botella cualquier botella de agua y este dispensa el agua de este lado y de este lado se le ponen las coquetas ¿tiene digamos algún tope? ¿ya cuando se llena? cuando se empieza a llenar ajá esta parte de aquí este... choca con el agua que está aquí entonces ya deja de vaciar ah ya ok una vez que el perrito o el gatito esté tomando se empieza a llenar otra vez está perfecto eh muy bien ¿estos precios amigo? este... del plato lo tengo en 150 es el más grandecito este lo tengo en 110 y estos los tengo en 70 70 pesitos acuérdense que todos estos precios son de mayoreo ¿verdad? ajá no los precios que me dan son de menudeo ah bien el mayoreo en el caso de los platos baja de 10 a 15 pesos ah bien y ya las demás baja de 20 a 25 pesos dependiendo cual sea el modelo que se lleve correcto pa va que va ahí está y bueno seguimos viendo a ver todo lo que tienen aquí igual de este lado tengo los platos dobles que son de plástico pero son un poquito más sencillos o los platos que son de un solo modelo de un solo modelo estos los tengo en 150 110 y 80 que es el mismo material del doble que les mostré hace rato nada más que nada más viene en plato que cambia ahí el tamaño ¿no? y el color por así decirlo así es este viene más medianito y este un poco más grande un poquito más grande igual estos ¿no? en 40 y 40 y 75 y 40 ahí están los tamaños y el color es lo que viene definiendo el plato ajá diferente y tengo este este es un bebedero este ya es un poquito más para gato para perro de casa este con su lengua aprietan la canica que trae de este lado ah y sale el agua entonces una vez que el perro se acostumbra ya nada más llega pone su lengua y empieza a dispensar agua digamos que ahí es más como para perro ¿no? es más fácil que el perro se acerque sí porque el gato sí tendrías que como que mostrarlo ¿no? enseñarle sí, es que los gatos como que no les gusta estar así entonces tengo este que es el lavapatas este está en 130 que es el que nos decías que lo tienes en fuchsia y en verde ¿verdad? así es o llegan algunas ocasiones en azul así como se muestra en la imagen ah perfecto este aquí mete la patita y ahí se empieza a limpiar ¿no? así es las paredes se llenan de shampoo o de jabón y les echan agua entonces el perrito pone esa patita aquí y se le empiezan a lavar y después se la secan con una toallita o con un papelito sí porque luego a los perros les vuelen mal los pies y es lo que hace que en general apeste todo el perrillo ¿no? así es, luego si no se los llegan a lavar se les hacen como infecciones entonces para evitar todo ese tipo para evitar todo ese tipo de cosas les lavan las patitas va que va y pues ya serían los platos de metal los platos de metal los tengo de 50, 70 y 100 pesos y son de metal totalmente así o sea ya viene hasta inclusive pintado ¿no? esta cosa no es pintura porque muchas personas no se lo llevan porque dicen que es pintura estos vienen como sellados al horno entonces se hace el diseño y luego se meten al horno y ya queda así totalmente entonces no se despinta a la hora de que los perros lo muerden ok y estos de acá que están bien bonitos bueno están más estos son más como elevados como para gatito ajá porque a los gatos les gusta que las cosas estén altas entonces estos están en 160 y la base viene de plástico y el plato viene de metal son desmontables todos son desmontables es igual en 160 y en 130 mayoría perfecto ok y de este lado tengo igual los platos más sencillos este es el plato hondo que se le conoce comúnmente este tiene para separarse en dos platos si no lo quiere así lo puede separar en dos platos que lo usan mucho para la croqueta ¿no? este es para croqueta ¿no? ajá sí porque algunos perros como que no les gusta que sea de plástico entonces los compran este y ya se llenan más para el metal y no tiran también cualquier cosa si ponen agua también no hacen un tiradero como que está un poquito más hondo sí ya se van acostumbrando a hacer un poquito más de este lento para comer y tengo el plato que viene así como este esta burbujita se llena de agua y lo dispensa y lo dispensa de este lado ah entonces ya los gatos o los perros toman agua de este lado para varios individuos ahí así es varios animales más bien sí y estas son dos platos igual vienen desmontables para las croquetas perfecto en 400 ¿verdad? es el precio así es 400 y 380 mayor ok y tengo de este lado tengo estos vasos estos dos son para perros estos vienen dobles está padre este uno es para agua y otro es para croquetas obviamente si andas ahí con tu perrito de caminando por la calle te llevas ese ¿no? así es sí cuando lo sacan a pasear muchas veces les da sed o les da hambre y ya se le vienen un rato a descansar igual para el perrito viene el plato ah ese es el platito ahí y ya se llena de croquetas o de agua defendiendo está súper padre ¿en cuánto está el vasito? en 120 y en 100 pesos mayoreo en 120 y 100 pesos mayoreo en caso de que ya tengan el plato nada más vendo los puros vasos los vasos vendrían siendo así como estos y estos están en 100 pesos ah ok en 100 pesos pues no yo creo que conviene más con el platito ¿no? ajá y es que muchos dueños de perritos vienen y dicen no es que ya tengo el plato nada más busco algo para darle para darle con qué el agüita este es de aquí los podemos ver? este es un dispensador de comida inteligente este ya funciona mediante wifi y se puede conectar al celular ya si no quieres bajar ni nada más le das click y ahí solito les despachan en ese momento ¿no? así es, este trae una capacidad de 1 kilo 800 y ya es más automático este ya en caso de que lleguen a viajar o de que lleguen a no estar en casa si nada más ponen cuánta cantidad quieren que les de y ya empieza a descansar la comida o sea ya como que estén los dos dispositivos en internet tú puedes desde remotamente mandarle ya la indicación y él va a empezar a despachar la croqueta así es, así es y ya nada más trae el botón el botón ya se queda aquí y se abre ajá viene para cable usb funciona mediante corriente usb y trae trae un repuesto en caso de que se llegue a descomponer la máquina que es encargada de automatizarla para despachar o sea este gira y ahí va despachando así es ah ya ok y ya trae el repuesto trae uno adentro y ya trae el repuesto oye algo que se me olvidó preguntar tema eh los horarios que manejan ustedes bueno o la plaza como están eh porque yo la verdad yo normalmente mi zona de confort es el centro histórico pero hoy me vine a Caixa Saga ajá y como está la onda de los horarios con ustedes al menos con ustedes aquí nosotros depende mucho que digan la administración de la plaza pero este abrimos todos los días dependiendo si es festivo ellos nos dan una orden y nos dicen si abre o no abre la plaza ah ok y nuestro horario nosotros es de 10 a 6 a 6 en algunas ocasiones 6 y media de lunes a sábado ah de lunes a sábado pero la plaza en tal este lo maneja de 9 a 7 de la noche y abre de lunes a domingo ah bien ok para que se den una idea las chicas de a que horas pueden encontrar la plaza abierta y en este caso a ustedes sus horarios que están manejando muy bien si de lunes a sábado de 10 a 6 ok y estos que son amigo estos son cubrebocas para bebé si quieres podemos ver uno para que lo vean los chicos y las chicas no manches está súper pequeñito si está increíble nunca había visto esos cubrebocas los vendemos para bebé estos son más como para recién nacidos está muy padre perfecto en cuanto anda la cajita de estos cubrebocas amigo estos son de uso médico son no resistentes y reforzados se nota que están como gruesos no digamos la capa es como gruesa esos los tengo en 100 pesos en 100 pesos 6 piezas muy bien muy muy bien y bueno ya tienes ahí algunos de sobre no si todos estos tengo cubrebocas tarjetas sanitizantes los cubrebocas ya son para adulto manejo KF, KN, tricapa y el KF lo tengo en 30 pesos 10 piezas el tricapa llega variado el de mejor calidad lo tengo ahorita en 30 ajá y en 35 el negro y el azul bueno ya los estaremos viendo con más tiempo ahorita estábamos viendo un poco ya me desvié del tema pero vamos a seguir viendo esto que nos está mostrando Emma que son las ondas de las mascotas así es bien entonces seguimos perdón Emma y este tengo también estos platos que ya son más hondos todavía más hondos como para perra que le gusta más comer bueno que le dan un poquito más de comida estos los tengo en 75 igual estos tengo variados varios colores muy bien vean ahí está el tamaño y está un poco más profundo como lo mencionaba no está muy bien el precio bastante económico y el shampoo miren el shampoo lo manejo de distintos modelos tengo para pelo dorado pelo negro blanco tengo para pulgas tengo para nutrir el pelo del perro pero ahorita como no me han traído nada más tengo ahorita este manejo dos modelos manejo el de 500 mililitros y el de 250 el más grandecito que es de 500 lo tengo en 90 y el más chiquito en 50 en 50 pesitos si bien práctico y estos que son marcapasos estos son este oxímetros para igual para bebé ah perfecto en cuánto andan amigo en 250 marcapasos me saco tanta cosa en 250 estos si y ya luego ya siguen creo que la onda de los cubrebocas ah pero antes es una regadera no si tengo esta regadera que se conecta a los a las extensiones de las regaderas para mano entonces esta ya nada más se pone así se conecta y se echa el agua para el perro trae diferentes tipos de disparos ah ok para más cómodo lo tengas ahí tu sentado y lo estés pasando a la manguerita si para que ya no sea como la cubeta o para no bañarlos en la regadera si en gorros esos están en cuánto amigo estos los tengo en 200 pesos 200 pesos y la manguera más o menos es como de un metro metro y medio vientos muy bien excelentes cositas mande y el día también el fondo de gato ah mira esa cosa esta excelente este trae la pelotita este lado y trae el ratoncito el ratoncito se pone aquí y ya nada más tiene como parado y entonces ya el gato lo mueve y ella bueno obviamente la bolita no sale ya nada más va a estar moviéndola nada va a estar moviéndola va como acostado no si va así y el ratito queda arriba ah muy bien esto lo tengo en 130 130 pesitos muy bien correcto que más amigo y creo que de de mascotas sería todo esto sería sería todo pues muy bien luego a ver si venimos para tomar más mercancía de las que les llegue espero que ellos me echen una llamadita mandan un mensajito y pues me inviten a estar aquí platicando de las cositas que maneja hoy estuvo con nosotros Emma muchas gracias Emma por las indicaciones y los precios te agradezco mucho el tiempo que nos compartes para el canal de Compra Random y quiero invitarlas a que se suscriban a que nos manden un like y pues sobre todo compartan el contenido y espero les sirva hoy visitamos la plaza de Isazaga visitamos a este gran proveedor que es Pets Wars verdad Pets Wars Villa y en la local 430 local 430 les voy a dar el teléfono que es el 55 39 85 07 00 y pues ahí van a estar contactándolos ahí les van a dar los mecanismos para envío o pues si quieren tener alguna duda yo creo que también tienen tienda virtual verdad este sí mediante Facebook o por WhatsApp se les manda el catálogo vengan a visitarlos y adquieran un buen de mercancía tanto de mascotas como para las figuritas del anime y ya próximamente van a estar llegándole mucho más merca pues muchas gracias Emanuel que pases una excelente tarde y chicas y chicos les deseo muy bonita tarde gracias por estar con nosotros amigas